Adelante Adelante Permiso para atacar Vehículo enemigo alcanzado Objetivo perdido Adelante 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 Vehículo enemigo dañado Enemigo alcanzado Blindaje perforado. Blindaje perforado. Enemigo alcanzado. Enemigo alcanzado. Ataque cancelado. No logramos perforar su blindaje. No le hicimos ningún rasguño. Blindaje perforado. ¿A dónde se fue? Vehículo enemigo destruido. ¡Vehiculo enemigo destruido! ¡Vehiculo enemigo destruido! ¡Vehiculo enemigo destruido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!